De un video anterior se desprendió una pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda en generar Civil 3D-225.1 la creación de un corredor y cuál es el performance de Simón Noyola? Y veamos el proceso. Aquí ustedes están verificando la selección del alineamiento, el assembly, el terreno natural, la longitud 838 kilómetros, la frecuencia a cada 20 metros. En la parte inferior izquierda derecha observan el mensaje del modelado del corredor, está viendo el cronómetro en la parte superior derecha, lleva dos minutos, ya lleva el avance del 70% del corredor. Vamos a esperar a que nos dé los mensajes de los eventos, posibles eventos. Está terminando, ya aparecieron los eventos. Vamos a cerrar en este momento que libere el panorama de eventos para que ustedes analicen y verifiquen la información. Lleva cuatro minutos, aquí ustedes están observándolo. El sistema utilizado para este análisis lo ven en pantalla, es una máquina de juegos, la tarjeta de video lo ven también en este lado. Gracias, soy Simón Noyola y nos vemos en la próxima.